¿Sabes qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer slime. Oye, pero primero, seguridad ante todo. Así que, por favor, tu batita. Oye, cuéntame, ¿qué tal lo de Nat Geo Lab? Oye, pues muy divertido te cuento. La verdad, increíble. Pues vamos a empezar a hacer el slime. Primer ingrediente, ¿qué necesitamos? El primer ingrediente es pegamento blanco. Pegamento líquido, ¿no? Líquido, blanco. Dos vasitos, puedes tomar el tuyo. Eso es. Salud. Salud, como se dice en Colombia. Salud. Y todo, todo. Sin miedo al éxito. Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Muy bien. Una cucharita, una cucharita. Listo. Perfecto. Tenemos aquí pintura vinílica. Que puede ser cualquier color, ¿no? Del color que quiera. ¿Cuántas, dos? Dos, ¿no? Oye, entonces, siguiente ingrediente. Le echamos crema para afeitar. Asegúrense de que sea marca Reyes. ¿Tú le echas? Esto es sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Ahí está. Oye, pero ya tú eres un profesional. Yo soy un profesional. Ya me dijeron, acá vamos a enseñarle a Luis cómo hacer esto. ¿Tú crees? Mira, a mí sí me tocó tener el laboratorio en la escuela. Y yo era un pro, ¿eh? Porque tú estudiabas en escuela así de rico. No, no, no. Claro. Sáquese, sáquese. ¿Dónde mostramos la carita? ¿Dónde mostramos la carita? O sea, por mi carita tenía que identificar mi posición. Pura cara de colegio de ricos. No es cierto. Donde nadie sube. Yo en la escuela pública, ¿sabes? A mí me amenazaban de muerte con navaja. Oye, hay que ponerle otra capita. Otra capita. Otra capita. Son dos capas. Mezclen todo esto y después lo revuelven y le vuelven a poner otra capa. Pero vean esto. Vean qué buena textura está agarrando. Oye, me gusta el color. El proceso final. ¿Cuál será el proceso final? Mira, ya tenemos casi todo. Maestro profesor, enséñeme el proceso final. Ya tenemos casi todo, pero mira. Está muy líquido todavía. Tiene que agarrar forma. Y para eso... Tenemos líquido. Aquí está. Líquido para lentes de contacto. Líquido para... ¿Dónde? Líquido para lentes de contacto. O también puede ser glicerina. También pueden utilizar glicerina. Entonces le echamos dos cucharaditas. Se sale, se sale. Dos cucharaditas. Hagamos reaccionantes. Vamos a mezclar un tantito. Con dos cucharaditas que le echamos, ya empieza a agarrar forma para que se pueda moldear. O sea, tú me estabas diciendo que le estaba revolviendo mal. Sí. Me pareciabas haciendo chocolate. No, no, no. Es que tú... Hermana sí, hermana sí. Él lo agarró y le hacía como... Como si fuera sopita. A ver. A ver, a ver. 100%. Durante toda mi carrera llevo 10 años haciendo slime. Tengo una maestría en hacer slime. Así que por favor, Sebastián. Uy. No me vengas a decir cómo hacer mi chamba. 10 años haciendo slime. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 19. ¿19? O sea, empezó a los 9. A los 10 años. Sí, no. ¿Quieren ver el resultado final? Sí. ¿Sí? ¿Quieren ver el resultado final? A ver si salió, si aprendimos o no. Y chequen esta belleza. ¿Por qué lo agarras así? ¿Por qué? ¡Chequen, chequen, 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 chequen! ¡Oh, my God! Ya agarró fuerza, ya agarró todo. Es verdad. Oye, lo rompiste, era mío. Mira, ¿no? A ver. A ver, hay que hacer una figura. Chequen esto, eh. Chequen esto. Una figura. Y es súper rápido. Y el otro tiene que adivinar qué es. No, una figura. Y el otro tiene que adivinar qué es. Vamos a formar una palabra. ¿Una palabra? L, L. Mira, es el L de Luis. Y esto es... L de Luis, para el otro lado. Yo hice un aguacate, pero... No te salió. Esto me parece más bien como una pupujita. ¿Qué?